Grabois, escúchame bien, este mensaje es para vos. Le sacaste el trabajo y haste el uniforme del MTE a José Ovejero porque me saludó en Olavarría el sábado pasado, porque me quiere votar. Te pido que le garantices a este laburante como José que no sufra más represalias por haberse manifestado libremente. Reincobralo, Grabois. A ver, hacé las cosas como hay que hacerlas. No puede ser que porque alguien quiera votar por mí lo saquen, lo maltraten, le digan de todo en el chat y lo echen. Eso es de Garca.